Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, arquitectura en comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amor. ¡UPE! 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 Hola, bienvenidos sean a Radio UPE. En el pasado episodio de Radio UPE conversamos sobre el fenómeno del comercio sexual en Barrio Amor, preguntando y preguntándonos cómo puede convivir un barrio como este con esta realidad. Tanto vecinos como nuestros invitados, el arquitecto Andrés Fernández y el arquitecto Luis Herra, nos dieron sus puntos de vista, cada uno desde su lugar y desde sus conocimientos, realidades y necesidades. Para ampliar el panorama, también pudimos conversar con Natalia Porras, una artista costarricense transexual que actualmente ejerce la prostitución en el Barrio Amor. La posibilidad de escuchar esta conversación completa la habíamos dejado pendiente. Todo esto lo hablamos una tarde del mes de abril en una de las casas de Teorética. Estuvimos presentes Manuel Morales y Sofía Suárez de Semillas, Paula Piedra de Teorética y yo, Jorge Salazar. Hola, buenas noches, muchas gracias por regalarnos este espacio y por darle una voz a quienes nunca la han tenido. Mi nombre es Natalia Porras, soy activista, soy actriz, soy artista plástica. Bueno, me puedo poner todas las flores que usted quiera, pero al fin y al cabo soy un ser humano con una oportunidad de hablar. Sí, yo te contaba, Natalia, que Teorética fue interpelada en cuál iba a ser su papel en la conformación de un amón cultural, por así decirlo, de un barrio más enfocado con temas culturales. ¿Qué pasaría si a la comunidad trans de Barrio Amor fuera interpelada con esa misma pregunta? O sea, ¿qué papel en la cultura de Barrio Amor les gustaría tener? Wow, a la población como trans, voy a ser muy sincera y muy directa en lo que voy a comentar. Mi población es muy difícil y de hecho yo, cada vez que tengo que venir a ese lugar a trabajar, me aparto mucho de las chicas porque para mí es un trabajo. Pero yo tengo una opción de vida, yo vivo con mis padres y tal vez mi realidad no es tan parecida a la de ellas, ¿verdad? A veces se hacen actividades en San José donde las calles se cierran y muchas dicen, bueno, hoy nos cerraron, hay que ir a ver dónde trabajamos. Pero es un punto de trabajo, hay muchas que no se van de ese lugar porque aquí es donde vienen sus clientes y a donde tienen el surgimiento para, algunas para sus familias incluso, ¿verdad? Como para ellas mismas. A mí me encantaría. O sea, yo he trabajado en arte también en este lugar y yo siento que yo como natalía podría haber recibido demasiadas cosas gratificantes de Barrio Amor. De hecho, estudié y hice varias cosas que marcaron mi vida en este lugar, además de ser un lugar de trabajo del cual no quiero, un lugar impuesto por una sociedad que no respeta la capacidad ni la libertad de las personas. Y sería muy difícil, o sea, sería muy difícil también imponer algo porque algunas chicas se sienten protegidas inclusive en este lugar. Costa Rica es una selva de cemento en muchos, muchos temas y lastimosamente pasamos por muchos espectros sociales que no nos importan, pero lastimosamente nos perjudican, como en este momento en Barrio Amor, ¿verdad? Pero es porque simplemente nos sentamos y no hacemos nada. No vemos qué es lo que está pasando allá afuera. Somos, ¿cómo se dice? Hay una palabra, qué fuerte. Bueno, somos ciegos de la realidad muchas veces porque no es nuestra realidad, ¿me entienden? Es una negación social, exacto. Yo creo que es una negación social hacia la capacidad de los seres humanos. Porque lastimosamente antes de darle un lugar a una persona, uno tiende a despreciar o a desmotivar a esas personas en Costa Rica. Y lo he vivido, y lo he visto, y me ha pasado. Incluso pintando acá, perdí muchos trabajos por mi identidad y por mi condición. Y fue horrible ver que mucha gente niega tu capacidad por el único hecho de ser quien eres. Y eso es lo que está pasando. Barrio Amor se ha convertido en un destino turístico para muchas chicas trans que huyen de Venezuela o de El Salvador o de Honduras por las maras. Pues allá las matan, acá no. Costa Rica mueve millones de colones de sexo, millones, millones y de dólares inclusive. Y lastimosamente somos un destino turístico. Y no solo para las trans, sino también para las mujeres. De hecho, ahora en Barrio Amor se separa un porcentaje más de chicas que antes no separaban. Son chicas que no son aceptadas en El Rey o en otros lugares donde también se ejerce la prostitución en esos lugares en Barrio Amor. Porque también es visiblemente que es un punto sexual por hotelería, no sé, o sea, y es difícil. O sea, para mí como todas las capacidades que puedo tener, todavía no se ha visto ninguna bien visualizada. Trabajé con una organización, pero lastimosamente a veces los ideales de las personas no son los mismos. Y uno tiene que desertar sus oportunidades, ¿verdad? Creo que las chicas trans tienen demasiadas pocas oportunidades. Y si fuera bonito que las incluyéramos, que hiciéramos, no sé, algo y que sí, o sea, pero no es solo incluirlas, es bonificarlas. O sea, hay muchas chicas que piden a gritos salir de una calle, pero no tienen ninguna oportunidad. Y muchas temen a esas oportunidades porque uno no sabe qué clase de oportunidades le van a dar al final. Leo textualmente un fragmento del ensayo Son machistas, las tratan mal Masculinidad transnacional comparativa en el turismo sexual De la investigadora canadiense Megan Rivers Moore El trabajo sexual es una forma de labor que queda completamente fuera de las estadísticas nacionales e internacionales sobre turismo, empleo y ocupación. Aunque la prostitución no es ilegal en Costa Rica, tampoco es sistemáticamente institucionalizada. No es considerada como una categoría de trabajo y, por lo tanto, las trabajadoras del sexo son invisibilizadas y su labor no se toma en cuenta en las políticas nacionales. Esas mujeres ocupan una frontera bastante difusa entre la legalidad e ilegalidad, la tolerancia y la condena. Hace muchos años yo tuve un enfrentamiento con el Tribunal Supremo, bueno, por una cuestión de imagen, que me hizo rebelarme ante una sociedad opresiva. La sociedad costalvicense es demasiado sexual, no piensan en la capacidad de nadie. Si yo me expongo genitalmente o, ¿cómo les podría decir así, tipo, portada del periódico de domingo, muy familiar, la gente me pone atención porque soy una figura sexual. Hace mucho se oprimió mi imagen en el registro civil y me dio mucha cólera porque yo siempre he dicho, uno es lo que uno quiere expresar. Y la humanidad tiene un cliché de que ser hombre es ser fuerte y ser mujer es ser débil y creo que no, en mi caso fue una realidad muy visible. Y creo que Costa Rica siempre se impone a cosas que no te dejan. Gracias a eso conocí a Jürgen, que me ayudó en muchas cosas, incluso en venir a Teorética y expresarme un poco más, porque él buscaba una historia detrás de lo que estaba pasando también, ¿verdad? Con nosotras, con nuestra forma de pensar y yo le enseñé que yo sabía dibujar. De ahí vino una oportunidad muy grande para mí, no fue para todas, obvio, ¿verdad? De poder demostrar que hay capacidades dentro de ese montón de oscuridad. Pero que el ser humano no está dispuesto a ver, no sé si es por un tema de competitividad o de libertad realmente. Y es difícil saber que muchas de esas personas, que muchas de esas jóvenes, que también pueden ser niñas, porque son 15, 16, 17 años, las chicas que incursionan en una calle, tengan esa respuesta social por el hecho de no reconocer la capacidad mental de las personas. Cuando se habla de transexualidad, directamente yo sé que a todos se les viene el sexo a la cabeza. ¿Por qué las mujeres trans están encasilladas en la prostitución? O sea, ¿qué es todo lo que no está sucediendo en el sistema de configuración de nuestra sociedad? ¿Qué están encasilladas? Si yo te pongo a decir, devolvete 70 años atrás en la historia, y ponga a la mujer, ¿dónde estaba la mujer? Ok. ¿Qué era la mujer? ¿Ama de casa o prostituta? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sierva de qué? Si la familia no vendía, literalmente, a su hija, a una mejor familia, su hija no tenía un mejor futuro, se quedaba de treintona, limpiando casas, o no. Entonces, ¿desde dónde surge la prostitución? ¿Desde mí? ¿Desde las trans? ¿O desde el machismo? ¿Y de una mujer sumisa que no ha impuesto la realidad social? Y nos devolvemos hacia el futuro y vemos que las mujeres todavía no pueden ganar lo mismo que un hombre, porque supuestamente no tienen más capacidad, y yo veo muchas mujeres emprendedoras en el mundo. Entonces, a mí me toca volver a rasparme las rodillas, literalmente, por ser mujer. Porque si yo fuera un hombre trans, podría trabajar en cualquier lugar, porque estoy representando a un macho alfa dominante. Pero como tengo que representar a una mujer, tengo que aguantarme que todos los machos alfa dominantes me den una esquina, porque son quinientas trans. Y si usted hace la suma de un chico por día, por quinientas, ¿a cuántos hombres nos vendemos entonces? ¿Sí? Bueno, en comercio sexual. Y si yo digo que todas las chicas son trans, deciden comercio sexual, porque si yo abro mi bandeja de Messenger, donde mi Facebook no dice que soy puta, todos me mandan lo que se puede imaginar. Todo. Para mí, el hecho de que alguien, digamos, cuando yo tuve un acercamiento con Jürgen, yo decía, este madre que querrá, me estará agarrando de mona, diciendo que me va a dar el cielo y las estrellas, ayudándome, ayudándome, porque a mí nunca nadie me ha ayudado. O sea, si yo no me raspo las rodillas de verdad y no hago las cosas por mi mérito, nadie me ayuda. Sí, Jürgen Ureña, yo hice una película con él, él me capacitó durante muchísimo tiempo y me dio muchas herramientas para poder elaborar un futuro mejor, pero en este país no hay oportunidad, para nada. Es como ver en un embudo, no hay nada. Entonces, es difícil, o sea, sí hay, sí hay, porque sí he logrado muchas cosas, pero la gente no está preparada a que la capacidad de las personas diversas esté expuesta. Prefieren seguir diciendo, ay, no, mejor que siga haciendo puta, a que siga haciendo, a que siga haciendo, a que sigan queriendo derechos. Y yo digo, ¿y qué derecho? Derecho a vivir, derecho a comer, derecho a trabajar, derecho a pagar impuestos. Esos son mis derechos. Derecho a una salud digna, donde la doctora no le ronque llamarme como quiera. O sea, en una calle estamos reprogramadas solo para eso. O sea, cuando se hace un trabajo internacional solo es con condones y salud, condones y salud, condones y salud. O sea, ya las chicas saben que tienen que ponerse condones, ya las chicas saben que el riesgo sexual es un riesgo, porque solo en ese comercio vivimos. Es horrible ir a la clínica y que la doctora te diga, bueno, te tenemos que volver a mandar a hacer el examen de VIH porque vea que usted tiene un periodo de ventana. Y yo, me dijo, doctora, ¿usted no tiene relaciones sexuales? Él me dice, sí, le digo yo, ah, bueno, ¿y usted sabe con qué relación vocacional tiene su esposo relaciones sexuales sin usted? Le digo yo, para que usted me esté estigmatizando a mí por el hecho de ser trans, de que soy puta, y de hecho, o sea, usted se imagina a todos los hombres que pasan por mi vida porque a usted le ronca asignarme esa posición. ¿Y si yo no fuera puta? Y si a mí no, o sea, a ella no le importa mi realidad. Pero sí están dispuestos a señalar. Leo otro fragmento del ensayo de la investigadora Megan Rivers Moore. El Código Penal sanciona solamente el proxenitismo, artículo 169, y el rufianismo, artículo 171. Históricamente, la atención del Estado se ha enfocado más que nada en la salud pública. El Ministerio de Salud, a través de una entidad para el control de infecciones sexuales que ha cambiado nombres múltiples veces, ha sido el principal regulador del trabajo sexual y ha utilizado una variedad de métodos durante su larga historia, incluyendo la fuerza. Este enfoque sigue en el presente, ya que la única rama del Estado directamente involucrada con las trabajadoras sexuales es la unidad de control de VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual, donde las trabajadoras del sexo acuden voluntariamente para hacerse exámenes. A través de la legalidad de facto de la prostitución en Costa Rica, las trabajadoras del sexo siguen siendo una población vulnerable y son sujetas a vigilancia y control social, particularmente por parte de la policía. Sí, tal vez podrías darnos tu opinión con respecto a esa doble moral de nuestra sociedad, en donde quienes están estigmatizados son ustedes y no sus clientes, y tal vez me podrías confirmar que creo que lo hemos hablado anteriormente, que la mayor parte de tus clientes son hombres costarricenses que se reconocen a sí mismos como heterosexuales y casados. Es muy bonito y a veces incómodo trabajar en el coche de un hombre porque muchas veces lleva dos asientos de niño atrás, ¿verdad? Es incómodo. Es muy incómodo trabajar con hombres que uno tiene que quedarse callada como muda porque están recogiendo la comida para llegar a casa. Es incómodo. Es incómodo porque uno ve la doble moral. A pelo, como dicen en España. Porque a uno le toca vivir esa realidad de la cual la gente no vive. Porque yo sí veo lo estigmatizada y lo vulnerabilizada que está la mujer. Porque a mí me toca ver esa doble realidad que todos no ven. Donde todos se quieren acostar conmigo, pero ninguno va a ser hombre para tener los huevos y decir, sí, me acosté con ella. Eso es lo que yo vivo. Es la realidad de nosotras. Y es, exacto, es vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza saber que tengo que ser muchas veces sumisa a una realidad social para poder subsistir de esa manera. Sí, me parece que es todo un reto asumir esa posición de ser oprimida y al mismo tiempo poder ver al demonio más claramente. Como que tal vez, no sé, yo por ejemplo, desde mi posición privilegiada puedo fácilmente hacerme de la vista gorda, ¿verdad? Y engañarme a mí mismo de ese tipo de temas. A mí me encanta esas palabras que él dijo ahorita, engañarse a sí mismo. A veces él se la dice, bueno, ¿sabes que usted se engaña a sí misma siendo mujer? Y yo digo, yo nada más, yo digo, madre, o sea, para ese tema de ser mujer, ¿qué es? Esta cajita de perfume que se puede quebrar en cualquier momento. No, ser mujer viene desde el pensamiento. O sea, es que la gente está muy equivocada de qué es ser mujer, ser hombre. O sea, yo soy, yo siempre digo, yo soy como Hannah Gabriels y a mí me encanta. O sea, porque sí puede ser que tenga una cara femenina, pero tengo una mentalidad diabólica de hombre, porque los hombres me han enseñado a ser hombre. Y encima de eso, el comercio sexual te enseña a ser hombre. No te enseña a ser mujer. Te enseña a ser, y a ver ese hombre real que vive en la realidad social. A conocer las miradas de las personas que usted dice, wow. A veces también me dicen, usted tiene una mirada tan profunda. Yo digo, ay, amor, es que he visto tantas veces el demonio de frente que... Que de verdad, o sea, uno queda con eso y uno ve... Dijo María una vez, una psicóloga mía me dijo, ay Natalia, o sea, por Dios, si usted ya ha estado por donde asusta, donde está. O sea, ya ha estado en todos sus lugares y usted no va a perder más, pero uno pierde mucho más. Yo creo que hay como un componente, sí, psicológico, emocional, muy fuerte, al cual estás expuesta, pero también quisiera saber ya a qué otras cosas estás expuesta físicamente en la calle, en la noche, sola, esperando a alguien que no sabes quién es y como decís vos, o sea, hasta puede ser el diablo mismo, el lobo disfrazado con piel de oveja. Igual nos pasan tirando balines, yo tengo una marca por acá, hay chicas que tienen balines en la cabeza, nos tiran huevos, a veces nos dejan, bueno, que va a ser fiesta de 15, ¿verdad? O sea, los huevos por todo lado, bombetas en diciembre, cuartos de dinamita, una vez pasó un maje con una escopeta y pasó ahí. Es una sobreexposición psicológica, como dice Paula, que no muchas aguantamos cuerdas. Digamos, yo, gracias a Dios, nunca he tomado licor, porque el licor destruyó mi familia y me hizo ver un monstruo de la sociedad que no me gustaba ver. Y estaba reflejado mi papá por las drogas y el alcohol, de no poder vivir una realidad social. Y eso me dañó mucho como ser humano y como persona, ¿verdad? Entonces quedé con mi mamá y fuimos realizando un mundo juntas después de que ella se separó de mi papá y fueron muchas cosas. Pero creo que todas vivimos una realidad diferente y muchas de esas chicas aprenden a tomar y a drogarse para poder vivir esa realidad, para poder ver ese montón de monstruos, para poder olvidar que están ahí paradas. Y a veces me da mucha rabia porque entre ellas mismas se hacen daño cuando ya están tomadas, agarran empresarias entre ellas. Y yo digo, puta, tanta gente les ha hecho tanto daño y se siguen lastimando a sí mismas. Escuchar chicas de 20 y de 18 años decir, ay, no, mejor agarrarse y agarrar calor para estos fríos. Yo digo, madre, o sea, ¿qué mierda les están metiendo a los seres humanos en la cabeza? A los jóvenes. Talia, ahora que mencionas de todas las cosas que les lanzan, desde huevos hasta pólvora, balas, balines, quería preguntarte cómo justamente, bueno, ustedes que viven tanto la ciudad, en tantas horas del día o de la noche distintas, en tantos lugares que a veces están ocupados por ciertos usos, después se convierten en otra cosa. Son como diferentes facetas de ciudad, ¿verdad? En diferentes momentos del día, con diferentes personas que pasan, que habitan, que trabajan, que consumen. Ese espacio público que es, ¿verdad? Más que espacio público para muchas de ustedes, es lugar de trabajo, lugar de convivencia, lugar de encuentro, lugar en donde tejen probablemente también muchas de sus redes de solidaridad, de familias, que tal vez no son familias biológicas, pero son las familias, ¿verdad? Que uno va creando en el día a día. ¿Cómo es esa ciudad para, bueno, para vos, para muchas de estas chicas, ¿cómo describirías ese espacio público? Porque creo que lo has acercado un poco como desde todas esas violencias, ¿verdad? Y desde esos imaginarios que son agresivos, entonces tal vez como describirnos un poquito más cómo es esa ciudad, cómo es ese espacio, y tal vez también acercarnos un poquito ya propiamente a lo que es Barriamón y su entorno. Te lo digo gráficamente, así. Bueno, si se acuerda que aquí al ladito está el zoológico. Es muy bello el zoológico para la gente, para mí es horrible. Todo un montón de animales exóticos en cautiverio, ¿verdad? Oprimidos y recibiendo migajas, así como estaba el león. Expuestos a una sociedad que los va a ver, pero también los estigmatiza porque los ven cerrados, no los ven en un hábitat, no les da la capacidad de ser quién son, de ser libres. ¿Me entiendes? Antes le tirábamos cositas a los monos cuando íbamos al zoológico, ¿se acuerda que estaba en un círculo así? Apenas tenían unas cuerdas así súper miserables en un hábitat no real, en algo ficticio. Un león que tenía una... Bueno, que yo creo que este pasillo de aquí a allá es más grande que la... O sea, cuando él necesita correr y no tiene la capacidad de hacerlo porque los mismos humanos lo limitan para hacer un circo de esa sociedad. Entonces, las trans estamos expuestas a lo mismo. Esa es la realidad. La gente pasa. Yo siempre digo, las trans vinimos a decorar Barbie Amon. ¿Por qué? Porque pasa todo el mundo viendo trans. Todo el mundo. Yo he visto hombres que dan horas dando vueltas. O sea, si se me va a gastar a lo de la gasolina en darle a una la plata para que se fuera para la casa, ninguna trabaja. O sea, él los ve chingos a los hombres en los carros, masturbándose. Chiquillos por montones, sacan el culo, o sea, es algo que yo digo... Y dicen que una de las sexosas, dicen que no salen... O sea, y toda la mierda para una, ¿verdad? Así como una lluvia y una sonrilla... O sea, es que como que, ¿cómo te digo? Es como que yo te diga, ay, no. No seas puta, pero póngase a Brasil que le levanta las tetas, mi amor. En la sociedad. No seas machista, pero ahí deja esa vieja, hay un montón. Nosotras vivimos todo ese espectro. Y es asquerosamente divino. Y yo se los digo así, o sea, yo amo ser trans y amo lo que puedo ver. ¿Por qué? Porque sé que soy lo suficientemente hombre para tener los huevos de ver la realidad y lo suficientemente mujer para ver la mariconada de los hombres. Y me encanta. ¿Por qué? Porque ninguna persona tiene el valor para ver la realidad de sí misma. ¿Tenés algún tipo de relación con el vecindario? O sea, ¿conoces a algún vecino, vecina, que se saluden, que conversen, que no sé? Porque son muchos años de estar en el barrio, ¿verdad? Yo trabajé en dos lugares, bueno, yo trabajo aquí en dos lugares específicos y siempre estaré con las señoras del Don Carlos, el que está aquí en el hotel. Siempre me saludan, igual, porque yo creo que hasta la misma policía sabe quiénes son las chicas problemáticas, quiénes no, quiénes venimos a trabajar, quiénes no. Pero es que es una sociedad, o sea, es como estar en tu casa. A veces vos llegas y tus hijos, hay uno que es terrible y hace un desorden siempre, y hace una pelea, es lo mismo en la calle. Yo vengo a trabajar, es como venir a la oficina, yo le digo a mi mamá cuando salgo a trabajar, yo voy a trabajar, cumplo mi horario, yo llego a las de nueve a diez, ya me voy, me vengo a la una, dos, ya me quiero ir, ya no soporto la calle, es horrible para mí, o sea, es horrible pasar esas tres horas. No, hay muchas chicas que vienen aquí y trabajan y no tienen ninguna convivencia con ninguna persona de acá, igual, creo que donde se separan las chicas realmente no es como esta parte que ya es más rural, es más hacia arriba, digamos, ¿verdad? Lo que pasa de ahí es que es lo mismo, la tendencia al nuevo comercio sexual, a las nuevas chicas, a las nuevas tendencias sexuales que traen ellas, está generando un conflicto, me imagino, mayor, porque las chicas de Venezuela y ellas se visten muchísimo más sexual, ¿me entienden? y es que es un mercado, o sea, no venimos a rociar el rosario lastimosamente, venimos a prostituirnos y a veces los hombres dicen, ay, así tanta pano, se va a hacer plata. Yo he tenido que ver muchos aspectos sexuales, yo viajé a Europa y conocí también el trabajo sexual allá, allá las chicas trabajan desnudas, porque genera dinero y la gente no está, yo como se lo digo ya a la gente, la gente aquí está como un chiquito de cinco años y usted le está diciendo, vea papito, esto está mal, esto está bien, pero así tenemos el modo pensamiento de ahora y hasta que no nos demos cuenta que no es el gobierno, no es la sociedad, somos, bueno, es la sociedad, somos nosotros mismos que tenemos que ayudar a cambiar esa cultura porque si seguimos con esa conducta van a seguir habiendo prostitutas en todas las esquinas, si no le damos el acceso al trabajo. Desde el episodio pasado nos preguntábamos ¿por qué comercio sexual en Barrio Amón? Entendimos que fenómenos como el despoblamiento y el consecuente cambio de uso de suelo junto con el surgimiento del turismo sexual más las condiciones de visibilidad, acceso y movilidad justo por la ubicación geográfica del barrio han creado las condiciones ideales para el desarrollo de todas estas actividades en Amón. Estas chicas que están viniendo de Venezuela, Salvador, Honduras en busca de oportunidades y bueno, yendo de la violencia de esos países, cuando llegan aquí a Costa Rica ¿cómo conectan con este lugar? Bueno, esa es una pregunta, la otra es si muchas de las chicas que trabajan en el espacio público en estos sectores viven cerca o viven lejos y viajan y trabajan aquí y se van y cómo es que llegan a Barriamón ¿cómo es que se van quedando aquí? ¿cómo es que van ocupando estos espacios? Pues me imagino que es un proceso paulatino ¿verdad? Irse como apropiando de esas esquinas de esos espacios de trabajo. Yo, como te repito, yo siento que Costa Rica es un comercio sexual demasiado amplio y expuesto internacionalmente de años, cuando yo entré a este embudo porque así lo llamo yo el embudo venían chicas de Panamá, de Nicaragua ahora vienen de más países porque a nivel internacional es un comercio sexual o sea es como que yo te diga en qué lugar puedo trabajar mejor en qué lugar puedo subsistir mejor y Costa Rica y pongámoslo que es como la ciencia centroamericana en comercio sexual ahí sí estamos hablando de la ciencia centroamericana porque realmente es demasiado sexual es doble moral y a mí me da mucha risa porque la gente no lo admite yo digo puta o sea los chicos son degenerados o sea si usted se va un viernes y un sábado a los moteles a un motel váyase te va a tener que ir al otro al otro se los hago váyase con una cámara todas las suites todo está lleno todo no hay un puto una puta habitación abierta continúa el texto de Megan Moore Rivers la promoción y popularidad de Costa Rica como un destino ecoturístico invisibiliza el hecho de que el país también se ha convertido en un destino para turistas sexuales desde la década de 1990 a pesar de que el gobierno costarricense no ha promocionado el turismo sexual directamente el aumento de esta industria está vinculado a las implicaciones de una política neoliberal que enfatiza en una economía orientada a la exportación que depende altamente de los ingresos provenientes del turismo el turismo sexual está conectado con políticas gubernamentales y el impacto de esas políticas en las oportunidades socioeconómicas de las mujeres costarricenses obviamente el turismo sexual nunca fue parte de la política de desarrollo de esta actividad en el país pero surgió en el contexto de la reestructuración de la economía nacional hacia la competencia y los mercados económicos globales la política económica nunca existe en el vacío sino que funciona en el contexto de una variedad de desigualdades de capital políticas y de poder vale la pena considerar si el trabajo sexual se ha convertido para muchas mujeres y algunos hombres costarricenses en una estrategia para sobrevivir que resulta ser mucho más lucrativa que trabajar en fábricas o en otros trabajos en el sector de servicios antes había una chica que traía varias chicas de allá y es que es como así es como todo es como cuando llegan las chicas de Colombia aquí las prostitutas o las dominicanas es que sea somos un foco sexual o sea es como decir Costa Rica de verdad libertinaje drogas alcohol y sexo entonces cuando usted ve hasta una misma se impresiona hay dos ya después hay diez ya después hay quince ya después se van y vuelven a venir otras y así o sea siempre hay para todas o sea es que eso es a lo que voy yo o sea no entre más y es peor o sea es lo peor o sea usted sabe que es un mercado se trabaja con actualización entre más prostitutas haya entre más diversidad haya más mercadeo hay o sea es una industria si yo digo puta si generara millones Costa Rica sería millonario como con la legalización de la marihuana como vos estás diciendo Costa Rica produce como este turismo sexual pero que no lo prohíbe pero tampoco lo regula entonces yo no sé a vos como participe como sería una regulación apropiada hacia o si debería haber del todo algún tipo de regulación si digamos no sé como alguna ley o como alguna propuesta que llegue más allá mi amor mi amor no se escuchó machista o sea la regulación social es darle capacidad a las personas o sea reconocer los derechos y las capacidades o sea hay chicas en comercio sexual mujeres yo siento digo yo soy mujer yo si fuera mujer con todos los derechos y todo yo estudiaría divina en todo lado no hay impedición de estudiar no hay nada las trans todavía tenemos una carga bastante grande entonces yo siento que si Costa Rica realmente le quitara ese morbo a la sexualidad y a los derechos seríamos un país chusísimo así como Holanda con toda biciclovía dice una de verdad o sea porque aquí estamos super o sea así como lo digo como la biciclovía aquí estamos pensando cosas que no podemos lograr ¿me entiendes? o sea ¿en qué le afecta a usted que yo tenga derechos básicos como ciudadana? digamos yo no le pido yo me quiero casar porque eso es una mentira grandísima los divorcios son carísimos y creo que la persona que tenga de verdad amor para casarse de verdad lo piensa muy bien pero de turismo sexual es que amor sí es un comercio pero exacto digamos es que también las mujeres son muy vulnerabilizadas en temas de prostitución creo que muchísimo más que las trans digamos para mí o sea mi forma de ver las cosas pero es que es un tema muy social o sea es que es demasiado machismo impuesto en la sociedad ¿me entiendes? o sea no sé si se regulara la prostitución o qué pero yo siento que más bien las regulaciones les dan más morbo al sexo ¿me entiendes? es como ahora el tema de no hablarle de sexo a los chicos en el colegio yo digo o sea cuántos embarazos más por el hecho de decirle toma te regalo un condón esto se hace para eso o sea los chiquitos ya tienen que quitarles ese concepto que vienen de la cigüeña o sea y así va la sociedad por eso es que hay tanta prostitución quería que nos contaras qué es Transvida cuando fuiste fundadora fue membro fundadora y tu papel como activista bueno hace muchos años cuando Jimena Franco yo y Dayana Hernández vivimos el sueño Transvida fue esto fue poder fortalecer a las chicas en educación y emprendedurismo para poderlas sacar de las calles pero bueno yo duré 8 años con ellas como 10 años cuando todo era honorum después cambiaron las cosas porque de alguna forma ella se se desligó de las chicas de Barremont de hecho y ahora solo maneja bíblica o sector adultas mayores que no está mal está muy bien pero Transvida se hace con la finalidad de poder lograr esto dar educación y emprendedurismo a chicas trans ya que lastimosamente muchas desertan la educación en los colegios por el tema del bullying espantoso o sea hicimos varias reuniones con el Ministerio de Educación Pública para poder sacar a las chicas y meterlas en educación en la organización pero al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que muchas chicas bachiller llevaban su currículum y muchas empresas las desertaban por el hecho de no tener el reconocimiento al nombre por eso muchas hemos peleado el reconocimiento al nombre que bueno para la gente es un escándalo horrible y esos derechos no se han logrado porque vienen como en un paquete es el paquete con la hormonización que se vino ahora otra vez el show de que les quieren poner implantes y todo eso yo digo Dios mío si no son capaces de darle a uno una en el seguro social van a poner un implante a una chica trans no lo veo así pero este esto vino a ser para que fueran todas las reformas de la ley para que las chicas tuvieran un desarrollo mejor pero es como lo mismo de siempre o sea hago una calle pero no tengo la plata para hacer la otra calle porque se me perdió y son esa clase de cosas igual yo siento que en la sociedad costarricense y me da mucha gracia porque la gente no se ha dado cuenta del mito del pueblo Costa Rica no se vería bien visto si lograra todos esos derechos que lastimosamente a nivel social y a nivel político generan muchos ingresos al país entonces entre menos cosas hagan el país va a seguir siendo un pueblo y la gente lo va a querer seguir visitando por esos tabús por esas cosas cuando se hacen esas contiendas políticas todo eso a mí me choca mucho porque yo digo cómo tenemos la vida y la dignidad de las personas oprimidas por el hecho de seguir queriendo venderle al exterior ese pueblito y ese lugar y ese lugar donde no y me choca y me duele porque seguimos reprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo Tenía una pregunta acerca de la seguridad o inseguridad era más bien qué considera usted como un lugar seguro teniendo en cuenta algo que mencionaste como los puntos en que usted suele trabajar que están monitoreados por cámaras o que están cerca de un parque como que estos son factores espaciales que influyen en qué sentirse seguro pero me gustaría que expandiera un poco más Bueno imagínate que nosotros estamos como le dije ahora a veces pasan con pistolas de paintball y de todo si usted oye que están tirando balines desde la otra esquina porque nosotros nos gritamos entre nosotros usted dice ¿a dónde corro? me meto al INSS me meto al parque y ahí ya no me ven ni me alcanzan pero este es una selva de cemento o sea yo salgo todos los días encomendada a Dios que no me pase absolutamente nada y es horrible y es difícil porque bueno igual todos salimos con el mismo pensamiento desde que salimos de la casa pero o sea para nosotros es extra y uno dice pucha y encima tengo que trabajar y aguantarme un frío o sea la gente no ve todo eso o sea aguantamos frío humillaciones vulnerabilidad y no es porque queremos es porque tenemos que hacerlo o sea no nos van a dar trabajo ni siquiera en una tienda en la esquina y yo he visto un montón de idiotas que se paran en las tiendas a decirle cochinadas a las viejas yo digo puta no la contratan a uno de verdad para poder hacer una productividad ¿me entienden? o sea hay tantos vacíos en la sociedad que tenemos que debernos expuesta a violencia 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 vulnerabilidad violencia pero ¿qué es un lugar seguro? en Costa Rica difícil papito difícil para prostituirme un lugar seguro no hay lugar seguro para la prostitución más del texto de Megan Moore Rivers una búsqueda rápida en internet muestra que hay decenas de sitios web dedicados al turismo sexual en Costa Rica no es el único país en la región con turismo sexual pero la evidencia sugiere que es el lugar donde el fenómeno es más grande organizado e institucionalizado aunque hay turismo sexual en todo el país por ejemplo muchos hombres hablan sobre Jacó y Tamarindo estas prácticas se ven muy concentradas en San José basta caminar por la avenida central para poder ver la presencia desproporcionada de hombres extranjeros solos y en pequeños grupos la zona conocida como Gringo Gulch centrado en Barriomón pero cuyos límites amplios serían calle 9 calle central avenida central y avenida 9 es particularmente famosa por su concentración de turistas hombres el turismo sexual tiende a ser limitado a esta zona no hay mucho movimiento hacia la zona roja alrededor de avenida 7 y calle 12 donde los clientes son nacionales y los precios son más bajos los turistas sexuales vienen a San José con información de antemano sobre dónde encontrar mujeres cuánto pagar y cuáles hoteles tienen políticas relajadas sobre visitas es lo que te digo de acá de Barriomón o sea es un lugar turístico también hay muchos hoteles de gringos estoy seguro Gringolandia es bastante transitado hay cámaras ahora ustedes hablaban de la gente que vive en la noche pues hay muchos indigentes también que están en las cercanías del lugar que de alguna manera ya hay un contacto y como un acuerpamiento de ellos hacia una porque ya se conocen y todo esto es muy loco o sea ay qué feo es como invertarte de verdad un trabajo en las noches tener una rutina dice uno para mí para mí es así cumplir un horario que es lo que yo hago y punto o sea voy para mi casa tal vez para otras chicas no como te lo digo o sea yo vivo mi realidad pero todos vivimos una realidad diferente pero las realidades trans son diferentísimas en cada realidad o sea es una caja de Pandora lo que se puede encontrar uno cuando se pone a ver una chica trans pero no se puede vos dirías que la presencia de ustedes aquí en el barrio lo hace más seguro aquí ha sufrido robos ustedes alguna vez nunca verdad jamás va a haber un robo ¿por qué? porque están sobreprotegidos aquí la gente no va a ver va a decir no ahí no se puede porque es una zona muy tolerante hay demasiada seguridad y es cierto o sea aquí siempre está la policía siempre nosotros nos sentimos resguardadas por la policía de hecho la única zona conflictiva de chicos trans aquí es la alianza francesa que ahí siempre separan todas las chicas en su centro de reunión porque ahí uno se sienta perfecto y ella se toma digamos que es conflictiva en el aspecto de que ellas se pelean ahí y hacen sus shows porque es ahí donde se reúnen la mayoría de chicas que no tienen familia lo mismo que hace la gente o sea se reúnen toman es lo mismo pero de ahí en fuera yo creo que el sector no ha tenido ningún acto vandálico ni nada en mucho tiempo no es una cosa de cuidarnos o no cuidarnos es una cosa de que pucha necesitamos un espacio para poder subsistir y creo que es una migaja como se lo decía antes a lo que podemos dar las chicas trans o sea yo se lo he dicho a Paola siempre o sea yo podría pintar teolética todos los días si le da la gana porque a mí me encanta y me libera pero no hay oportunidad en muchos lugares para nosotras o sea ahora yo dije bueno voy a ver si yo tomo clases otra vez para sacar lo que me falta de bachillerato para poder lograr más cosas porque quedó este gobierno porque si hubiera quedado la rollo yo hubiera dicho uy no madre qué pereza voy a tener que hacer maletas y todo eso ¿por qué? porque es que de verdad o sea y aún así todavía sufro penurias con ese montón de idiotas que están en el gabinete yo digo wow o sea ¿qué más puedo avanzar? o sea y uno trabaja y trabaja y trabaja y a veces la gente dice no te rindas no te rindas o sea no te rindas de qué ya con qué voy a tener que hacer ahora o sea ya la gente no sabe todo lo que uno ha hecho para poder salir de ese embudo ahora dijiste que que te sentías resguardada por la policía ¿cómo es la relación de ustedes con la policía generalmente? ya amor hay de todos y de toda clase la policía pues bien bueno a mí soy una que nunca me piden ni documentos porque saben que yo vengo a lo que vengo y chao igual gracias a Dios en mi vida he tenido ningún expediente si me han echado nunca he hecho ninguna estupidez como se los repito no es la calle ni es la gente es la persona la que quiere ser parte o sea para mí Barriamón es un lugar divino y me encantaría que me tomen en cuenta para todo porque si bien es cierto me ha dado todo el dinero de mi vida porque me ha dado dinero mal dado y me ha dado dinero bien dado y me ha dado sueños que jamás pensé de realizar yo soñaba con ser artista y lo logré hace poquito me dijeron que bruto usted es muy genética yo sí que bárbara el lugar mal yo en serio son cosas que uno no sabe y que uno gratifica y yo siento que tal vez a otras personas le hubieran dado la oportunidad y como aquel señor que en paz descanse que no me jale las pasas que no les importa o sea que es como una medallita más para mí es una medallita medalla inmensa ¿por qué? porque se está reconociendo mi capacidad el hecho de que vengan y me den un espacio para hablarle a la gente de lo que son las trans me llena ¿por qué? porque tienen seguridad de que puedo hablar con firmeza y como se lo dije a Paula yo agradezco todos esos espacios porque no es que uno no quiera cambiar es que la gente no la deja ¿me entienden? a veces dicen ay es que usted como sale a veces yo digo ¿a mí qué me importa? que me soporten de día y de noche existo le hago el día a la gente hablan de mí es bonito la gente la gente es como no sé como cerrada como ese estigma sexual social de no hablar de muchas cosas creo que nos limita a reconocer la capacidad de los seres humanos no pero ellos han tenido tolerancia o sea con ellos han habido acercamientos para saber porque son bastante sí claro es que son años o sea son años nosotras vea nosotras y Transvía hemos trabajado desde donde usted no sabe o sea venir aquí es trabajar con ustedes o sea por lo menos darles una orientación de lo que son las personas trans es que la gente piensa que somos no sé como prehistóricas o yo no sé o sea que no tenemos conocimientos ideales que no comemos que no o sea todos respiramos todos queremos soñar pero si nos seguimos oprimiendo pues no lo vamos a lograr o sea y la prostitución es la única salida ahorita y es porque la sociedad no da esos espacios el texto de Megan Moore Rivers concluye con estas reflexiones vale la pena explorar y romper los silencios sobre el turismo estadounidense y la importancia del turismo sexual en Costa Rica ¿cuáles son realmente los costos para Costa Rica particularmente para las mujeres pero también para los hombres? como hemos visto los turistas participan en el turismo sexual sin reconocer su implicación en un sistema económico global que facilita sus viajes la labor sexual de mujeres ocurre en el contexto de desigualdades globales donde las diferencias de poder se ponen en práctica sobre los cuerpos de las mujeres en Costa Rica las fronteras entre norte y sur hombres y mujeres riqueza y pobreza capital y labor son hechas y rehechas a través de esas narrativas las relaciones transnacionales de poder son marcadas cuando el estado depende del turismo como su estrategia económica principal depende de los cuerpos de las mujeres la labor sexual de las mujeres y la productividad económica del trabajo de las mujeres en el sector de servicios para propulsar la viabilidad económica de la nación las voces de esas mujeres están perdidas en las políticas estatales del turismo y también en un artículo que se enfoca en cómo los hombres hablan y piensan sobre ellos mismos la última pregunta entonces es ¿cómo la inclusión de esas voces haría diferente la historia y cómo es que las mujeres están resistiendo? soñemos juntas si se llegara la oportunidad de tender un canal de comunicación con los vecinos y la comunidad trans vos pensás que habría una respuesta de parte de ustedes para generar un diálogo no para echarse en cara cosas sino para construir algo yo de mi parte sí y soy capaz de reunir a las chicas que podrían ayudar a que esta cadena se pudiera formar porque no son todas las que se pueden llenar ¿verdad? o sea es muy fácil y es difícil o sea uno siempre tiene que trabajar con las personas que pueden ser aliados y no formar una guerra y eso es lo que yo quiero con Barry Mom si usted y porque se los pido por favor o sea no nos pueden echar así ni nos pueden dejar así porque yo soy una de las personas que he trabajado durante años acá y me siento más protegida acá que en ningún lado de hecho hasta de las mismas chicas trans eso es difícil decirlo y también deben de saberlo o sea es como la sociedad y el chapulín o sea usted no quiere salir aquí a los 100 metros y que la salten ¿verdad? o sea lo mismo pasa con nosotras en otro lugar la vulnerabilidad la gente y yo creo que se pueden construir muchas cosas bonitas y yo podría ayudar a muchas cosas bonitas igual a mantener un margen también o una zona de tolerancia como dice Paula que sea más marcada pero sí va a ser un poco difícil podríamos acercarnos con la policía también para resguardar esos espacios Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas Arquitectura en Comunidad creado para conversar sobre el pasado el presente y el futuro de Barrio Amor UPE 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 Gracias por ver el video